chicos llegó el momento de presentarte este unboxing del nuevo iphone se 2020 acaba de llegarme calientito al laboratorio y quiero compartir con ustedes esta experiencia y presentarte este unboxing también voy a hablarte de toda la tecnología que tiene esta bestia de por miren está completamente sellado voy a darle por aquí hacerlo delante de ustedes 12 madre mía guau eso me gusta de los unboxing de los productos de a porque no necesitamos una herramienta voy a sacar de la caja aquí no tenemos nada más hacía mucho que quería traer este dispositivo y por fin llegó a nuestro laboratorio que preciosidad este rojo me encanta aquí tenemos que más tenemos por aquí guía de inicio rápido us miren chicos tenemos dos stickers para pegarlo para si estás orgulloso de tu nuevo iphone se puedes colocar estos stickers tenemos aquí que más producto color rojo miren esto por aquí también guía de inicio rápido el pincho para extraer las 5 así es voy a hacerle también una prueba de rendimiento no te vayas porque aquí mismo voy a poner mis credenciales y voy a mostrarte este iphone a su máxima capacidad que más vamos con el dispositivo 1 2 wow madre mía miren qué bien se ve qué chulo recuerda que esta pantalla es de 4.7 pulgadas con resolución de 750 x 1.334 píxeles miren cabe en mi pala en la palma de mi mano guau me encanta pero voy a ponerlo por aquí voy a ponerlo por aquí y voy a seguir sacando de la caja voy a sacar ahora tenemos audífonos aquí tenemos auriculares me encantan también voy a ponerlo por aquí y aquí tenemos del cable line y así es de usb regular al line in a por sigue apostando por esto no va a dar el salto nunca a colocar usb tipo c en los iphone aquí tenemos el adaptador de pared cuerda que viene con certificación de carga rápida con una potencia máxima de 18 watts y la autonomía total es de la autonomía de batería es de 1821 miliamperios pero déjame sacar el plato fuerte así es voy a sacarlo voy a quitar el plástico delante de ustedes 12 y nos fuimos me encanta nuevo completamente guau hermosísimo está bueno pero cabe en mi mano miren el tamaño la verdad es que el tamaño de 4.7 ya yo estoy acostumbrado a usar dispositivo de que sello de tamaño 5.5 pulgadas me lo encuentro pequeño pero hay un público allá afuera que adora este tamaño porque es súper versátil cabe donde quiera nos llama mucho la atención pero antes de encenderlo y ponerle las credenciales y mostrarte la calidad de sonido mostrarte la resolución de pantalla e instalar un videojuego para ver qué tal van los videojuegos hacerte una prueba de agua también porque cuenta con prueba de agua déjame mostrarte lo físicamente aquí tenemos una cámara en la parte trasera una cámara de 12 megapíxeles con apertura 1.8 también cuenta con dual led en la parte de atrás y la cámara frontal es de 7 megapíxeles con apertura 2.2 en la parte de atrás graba en resolución de 4k a 60 fotogramas por segundo y en la parte frontal graba en resolución de 1080 a 30 fotogramas por segundo más adelante voy a hacer un revisado y lo voy a subir a mi canal principal el presente test allí voy a hacer un revisado completo donde voy a exprimir a fondo todas las características de las cámaras también en la parte de abajo tenemos la entrada online y la entrada disipación de calor y una bocina en la parte lateral tenemos el botón de bloquear y desbloquear el terminal de este lado subir y bajar volumen y el botón de nosotros activar y desactivar las notificaciones vienen aquí algo que me gusta de esta versión y es que cuenta con huella digital física vuelven otra vez a apostar por la huella digital física voy a encenderlo vamos a ver déjame encenderlo voy a colocar mis credenciales bueno esta es la versión de actualización con la que viene el iphone se 13.4.1 así que esta sería la versión de software ios 13.4 punto 1 me parece interesante de que ustedes vean esto listo chicos ya puse las credenciales ahora déjame mostrarte esta máquina fíjate el desbloqueo funciona pero brutal dame bajar un poquito la cámara aquí que ustedes puedan verlo más de cerca miren chicos entonces presentarte este unboxing se llame mostrarte esta pantalla el brillo lo puse al 100% para que tú veas todo el detalle de la pantalla recuerda que solamente tiene un tamaño de 4.7 pulgadas con resolución de 750 x 1.334 píxeles viene también con 326 ppi de densidad y viene con retina ips lcd capacitiva así que déjame saber aquí en los comentarios qué te parece a ti la pantalla de este iphone se 2020 esto es lo más grande que puedo sacar fíjate y algo que no me gusta y es que estos bordes no sé si se enfoca bien estos bordes en negro donde está la bocina donde está la cámara frontal miren es demasiado grande se pierde se pierde muchísima pantalla me hubiese gustado de que apple colocara toda esta parte como pantalla y no colocase este que se yo este borde tan grande es como que estamos volviendo al pasado es como que estamos regresando a los teléfonos que veíamos antes también en la huella digital me dice me hubiese gustado que la huella digital sea debajo de la pantalla no física porque me hubiese gustado que la huella digital fuera debajo de la pantalla porque esta parte de aquí también sería solo pantalla no tendríamos este borde grandísimo sino que se hubiese apreciado todo esto como pantalla tanto el borde de abajo como este borde de arriba pero por el precio yo creo que no podemos exigir demasiado así que cuéntame tú aquí en los comentarios qué te parece la calidad de la pantalla en este iphone s lo próximo que voy a mostrarte una prueba de sonido miren el sonido suena la bocina de aquí arriba esta bocina y suena la de aquí abajo miren miren la verdad es que suena muy bien debo decirte de que suena muy bien de poner este también un vídeo para que vean que no solamente en la música tiene mejor autonomía entre la 51 y en la 71 bueno debo decirte que en un uso normal están parejos no puedo decirte el rendimiento tanto en el a 51 bueno ese es el audio la verdad es que suena muy bien en cuanto a la pantalla me hubiese gustado solamente que eliminar en estos bordes de aquí en cuanto al sonido me encantó sonido estéreo está muy bien que gran trabajo y qué bueno de que a por decidió e incluir sonido estéreo en este iphone s 2020 las aplicaciones chicos debo decirte que va brutal las aplicaciones abren súper súper rápido los videojuegos también van muy bien debo decirte que no es para menos porque éste viene con el último procesador de apple a 13 bionic chip y esta versión solamente viene con 3 gigas de ram me hubiese gustado de que colocarán un poquito más de ram pero ustedes saben que los dispositivos de apple a pesar de que vienen muchas veces vienen con poca capacidad en memoria ram pero dan un buen resultado y en las pruebas que voy a presentarte más adelante donde estoy abriendo videojuegos de hecho fíjate aquí tengo for night que es un juego que requiere muchísima potencia me sorprendió lo rápido que yo pude abrir for night es decir si yo comparo abriendo esta aplicación for night si yo la comparo con otras aplicaciones o como perdón si yo lo comparo con otro dispositivo que abriendo for night debo decirte que éste compite literalmente con cualquier terminal que existe ahora mismo en el mercado porque a tener una resolución de 750 x 1334 y tener este gran procesador esto le da una buena ventaja y quizás por esto tú puedes aprovechar que se yo tú puedes aprovechar toda la potencia fíjense los rápidos que se abrió for night y el audio dice quítate en cuanto a la gpu esta viene con una gpu de cuatro núcleos hay alguien disparando qué es esto experiencia como la toma la costa morales la necesitas necesitas experiencia me un cuidado ya que la dispare a que le dispare no 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 pero es que fue que le dispare no quiero salirme del foco chicos quiero que ustedes vean todo quiero que vean esta prueba de juego y lo más estos más que ustedes puedan ver miren la jugabilidad online de verdad que for night va muy bien mejor de lo que yo esperaba vámonos 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 cojo lo mío del lado izquierdo solamente presión un poquito y fíjate cómo se puede desbloquear tanto de la huella de tu mano izquierda o la huella de tu mano derecha ahora he estado preguntando alex qué tan buena es la autonomía de batería debo decirte que esto va a depender del uso que tú le des yo por ejemplo la cargue al ciento por ciento estado tirando fotos hice vídeo estuve jugando como por alrededor de media hora y fíjate cuánto porcentaje de batería me queda creo que esto va a depender del tiempo del uso que tú le des si es para solamente tu navegar en internet entrar a tus redes sociales me parece a mí que la batería te va a alcanzar todo el día pero un tema interesante no podemos pedir demasiado chicos recuerden que solamente tenemos mil 821 miliamperios no es una batería de 4000 no es una batería de 5000 miliamperios como estamos acostumbrando a ver en los nuevos dispositivos que están saliendo hoy en día me parece que para la autonomía que da por incluyó está bien me gusta porque sé que con un uso normal esta batería te puede durar todo el día ahora si tú vas a dar caña si le vas a meter juego vas a estar grabando vídeo haciendo muchísimas funciones lógicamente baja tendrías que cargar la batería por lo menos una vez en todo el día así que en cuanto a la autonomía de batería voy a darle también un visto bueno le voy a dar puntuación buena porque no podemos exigir demasiado recuerden chicos que estamos hablando de 400 dólares y a por no dio certificación a prueba de agua a por no dio carga de batería inalámbrica a por nos puso el último procesador a 13 bien y así que por mi parte voy a darle buena puntuación la única el único punto negativo que le encontré es el tamaño de pantalla pero esto te lo voy a decir de manera personal a mí de manera personal me hubiese gustado de que la pantalla fuera un poquito más grande y que estos bordes no existieran pero como dice el dicho para el gusto en los colores allá afuera hay un montón de usuarios que este tamaño le va a venir como anillo al dedo a mí de manera muy personal porque soy una persona con manos muy grande y este dispositivo realmente casi ni lo siento en mis manos miren se desaparece pero ya esto es un es cuestión de gusto personal mi gusto personal me hubiese gustado de que la pantalla sea un poquito más grande en cuanto a lo demás chicos se gana la puntuación buena porque llegamos a la parte final de este unboxing espero que te haya gustado suscríbete si eres nuevo y te veo en el próximo unboxing bye bye chicos hasta la próxima